Si los alemanes, que se supone que es el país más importante de Europa, hacen política seguidista, esa sensación de seguidismo y de sumisión se la impregnan a toda la Unión Europea y hacemos lo que nos dicen los americanos como si fuésemos críos, esa idea de papá, dime qué tengo que hacer. Pero al final los que vamos a pagar el pato, y vuelvo a insistir porque estamos hablando de las cosas del comer, lo vas a pagar tú que nos escuchas, lo voy a pagar yo, porque el trigo ya está empezando a llegar más caro y la luz ya ha subido. ¿Os imagináis un invierno en las zonas del norte, frías, con un gas al triple de precio, con una electricidad muchísimo más cara que hasta este invierno, para muchas economías, en un país como el nuestro? Explicadme cómo las familias van a poder sobrevivir. Tony, ¿cómo se sobrevive? Teniendo en cuenta el camino que han elegido nuestras queridas élites, la única manera de sobrevivir, bueno, solo hay dos, que es la de toda la vida, que es la revolución, o que por alguna misteriosa razón deciden cambiar de rumbo. Pero es que por lo que han optado las élites europeas es un suicidio económico. Pero es porque eso, porque sobre todo desde el año 45, pues decidieron someterse a lo que dijeran los gringos. Y sí, sí, las élites gringas lo tienen clarísimo, lo tienen clarísimo. Vieron que debido a las circunstancias históricas, pues carecen del poder del que gozaban. Se dieron cuenta de que Euroasia se iba a unir. De hecho, Euroasia unida, pues si nos hubiéramos unido a Euroasia, pues tendríamos mejores oportunidades de comercio e inversión. Pero los gringos han dicho que no. Intentaron oponerse a esta unión de Europa Occidental con el resto de Euroasia por las buenas. No olvidemos que hubo un acuerdo entre Trump y Merkel para que Alemania comprara gas no licuado gringo, pero no fracasó porque ambos líderes perdieron el poder. Entonces, pues la única más salida para impedir esta unión de Alemania con Rusia, realmente con China, la unión de Euroasia, pues era por las malas. Y entonces ellos han optado por las malas. ¿Cómo lo hicieron? Pues había que obligar a Rusia a atacar. Obligar a Rusia a atacar y después proclamar que la respuesta a dicha agresión pues debía pasar por encima de las consideraciones nacionales. Y eso es lo que está ocurriendo. De hecho, tú me has comentado, Victoria Newland ya dijo en el 2014 que se jode la Unión Europea. Y el 27 de enero de este año, ya dijo, como tú también has comentado, que si Rusia invade Ucrania, de una manera u otra, el Nord Stream 2 no llegará a un puerto. Y eso lo dijo literalmente. Entonces había que crear una razón. Por ejemplo, Victoria Newland, haciendo un pequeño excursio, está casada con Robert Kagan, que trabaja en el Brookings Institute. Robert Kagan es hermana de Fred Kagan, que trabaja en el American Enterprise Institute. Está casada con una mujer llamada Kimberly Kagan, que trabaja en el Studio World. Esto es The Blob. La élite estadounidense, la élite gringa, está unida para defender sus privilegios. Y entonces el plan era ese y lo están ejecutando. De hecho, la OSCE, una organización, la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, a partir de la mitad de febrero, el bombardeo de la zona del Donbass por parte de la Ucrania se incrementó en más de 2.000 explosiones diarias. Aparte, Ucrania avisó que iba a utilizar más nucleares, que iba a empezar a generar más nucleares en su territorio. Y el famoso discurso que hemos mencionado aquí muchas veces de Putin, del 22 del 2022, que la mayoría de ciudadanos de este país, pues yo creo que ya también no saben ni que existe, lo dijo claramente. Lo dijo claramente. ¿Cuáles son las razones por las cuales iban a atacar? Iban a atacar por un ataque preventivo para evitar eso. Es decir, lo esforzaron y entonces los gringos dijeron, perfecto, una vez que se produjo ataque, ya tenían la excusa necesaria. Entonces, como sabemos, los gringos lucharán hasta el último ucraniano. Consecuencias, pues las que habéis comentado vosotros, pues un aumento brutal del precio de la energía, una pérdida de competitividad de la economía alemana, que es lo que le interesa a la economía gringa, la economía alemana va a perder competitividad debido a este aumento brutal de los precios de la energía. Una inflexión galopante. Una venta brutal de gas no licuado gringo a Europa. El ejemplo es España. España, ya nuestro primer proveedor de gas, ya no es Argelia. Son los gringos. El problema es que ocurre que este gas no licuado básicamente no podrá ser disfrutado, entre comillas, hasta 2024, porque básicamente no hay infraestructuras en Europa necesarias para ellos, salvo en un lugar, en España. Por eso nosotros lo que nos vamos a convertir es en el punto de entrada de todo el gas licuado, porque nosotros sí que tenemos infraestructuras, infraestructuras que construimos, porque esto vendría para otro programa, pero ya hemos comentado algunas veces como las élites de este país han construido esas infraestructuras para llenarse los bolsillos. Entonces nosotros tenemos una gran infraestructura, que hasta este momento la habíamos pagado, está bien fertilizada, ahora la van a utilizar los alemanes, claro, nosotros. Más consecuencias, pues el mayor gasto en defensa, entre comillas, per cápita. No había dinero, pero de repente para armas sí que hay. Se aumenta hasta el 2% del PIB. ¿Esto qué significa? Todavía más beneficios para el famoso complejo militar industrial de las que nos habláis en Hawa, en el 59, y que hoy en día están encantados porque se van a inflar a ganar dinero. Por supuesto, el racionamiento del gas en Europa, que habéis mencionado, la suya del precio de los alimentos, la carencia de fertilizantes, porque el fertilizante de falta de gas y la gas provenida de Rusia, una bajada del euro frente al dólar, con lo cual la inflación momentánea, todo va a resultar más caro, una subida de tipo de interés, y mientras tanto, una inflación galopante, como hemos comentado, y mientras tanto Rusia, pues la cosa no va mal. ¿Por qué? Porque como sea, vamos a ver, si Rusia sobrevivió a los años 90, que eso es un apocalipsis que nosotros no nos podemos ni imaginar, esto, porque, vamos, desde 2014 ya saben lo que va a pasar. Entonces, yo insisto, no estamos luchando contra Rusia, estamos luchando contra Euroasia. Aparte, para ello, es un conflicto existencial y no bajarse el burro. Entonces, su economía es como un tiro. ¿Por qué? Porque la economía rusa posee los recursos necesarios, posee mercados y posee soberanía monetaria. Entonces, no tiene ningún problema. No olvidemos, y ya han salido, hace unos días noticias, que los BRICS, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, China, que es más o menos la mitad de la población del planeta, pues cada vez están más unidos. Entonces, nosotros estamos consiguiendo que era, por un lado, por este cortoplacismo, estamos consiguiendo que Eurasia sea una, y como yo digo muchas veces, Eurasia es invencible. Es decir, no la puedes. Incidentally, Occidente no puede derrotar a Eurasia. No puede, salvo que destruya el planeta, claro. Los gringos sí que se van a ver a corto plazo, porque van a vender mucha más energía, van a vender muchas más armas, y han conseguido separarnos de nuestro mercado natural. Los que vamos a sufrir mucho somos nosotros. Y, aparte, es que las élites europeas, yo tampoco sé hasta qué punto pueden haber sido manipuladas por las anglosajonas, porque encima el cinismo de las élites gringas es infinito. Hace un par de días, en el New York Times salió un titular, nos salió un editorial que se titulaba La guerra en Ucrania se está complicando, y América, ojo, América no está lista. América, ¿eh? Nosotros ya nos dan por amortizados. Entonces, la editorial es un monumento al cinismo y rescato dos perlas de la editorial. Leo literalmente, dice que los estadounidenses han sido galvanizados por el sufrimiento de Ucrania. Pero el apoyo popular a la guerra, a una guerra lejos de las costas estadounidenses, no continuará indefinidamente. La inflación es un problema mucho más acuciente para el votante estadounidense que Ucrania. Y las disrupciones a las cadenas mundiales de energía y alimentos tienen pinta de que se intensificarán. Pero, mientras la guerra continúa, Biden debería dejar claro al presidente de Ucrania y a su pueblo que hay un límite a cuánto se puede implicar Estados Unidos y la OTAN para confrontarse, para enfrentarse a Rusia. Y hay límites a la cantidad de armas, dinero y apoyo político que podemos proporcionar. Es imperativo que las decisiones del gobierno ucraniano se basen en un estudio realista, en una visión realista de los medios a su disposición y de cuánta más destrucción Ucrania puede soportar. Básicamente le está diciendo, chicos, el plan ha salido bien desde el punto de vista económico porque nosotros hemos conseguido convertir a Europa Occidental en un mercado cautivo desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista de armas, y vosotros no estáis comportándoos como tocaba. Entonces, como no estáis comportándoos como tocaba, pues igual en un futuro no muy cercano las cosas se pueden poner un poco chungas. Entonces, es increíble. Y lo dice el New York Times. Y dijéramos que la Biblia oficial y ningún problema, tío. Pero todo esto, ¿qué esconde? Pues esconde lo que está ocurriendo realmente, el colapso climático y la crisis energética. Entonces, para, dijéramos, lidiar con eso, la excusa ha sido que Rusia es culpable. Les han provocado para que las atacaran y a partir de ahora la explicación para todo lo que vamos a sufrir es que Rusia es culpable. Y Ucrania va a ser la primera víctima y después iremos nosotros. ¿Por qué? Porque esto realmente, realmente, lo que es una guerra de los de arriba contra los de abajo. Entonces, los de arriba lo tienen claro. Van a exprimir el limón hasta el final y han montado, y es duro decirlo, pero han montado todo esto para distraer a la afición. Porque para la desigualdad que viene, los de arriba la necesitan y la desean. Es decir, no tienen ningún problema. Entonces, ¿cómo van a el cambio climático que ya lo estamos viendo estos días, el que hace ya en mayo, el colapso energético? Pues que Rusia es culpable. Que la culpa de todo lo que ocurre la tiene Rusia. Rusia y punto pelota. Y mientras hablemos de Rusia, no hablaremos de otras cosas. Por ejemplo, la Unión Europea ya ha decidido que el carbón es una energía verde. Tal que esto del Green New Deal y tal es una milonga. Es decir, no va a funcionar. Y han decidido que el carbón son energías verdes. Mientras estamos todo el día hablando de la guerra en Europa oriental, no hablamos de lo importante, del colapso de nuestro sistema económico. En esa situación, ya han escogido la salida a esto, han escogido al ecofascismo de cabeza. No tiene ningún problema. Los sitios occidentales nunca dudarán. Nunca dudarán y vamos, y lo estamos viendo. Ellos han escogido un camino y lo van a seguir hasta el final. Y todo aquello que tenga que caer para que ellos se mantengan arriba, va a caer. Serán todos daños colaterales. Ya hemos visto en el editorial que acabo de citar literalmente, ya le estoy diciendo claramente a Ucrania que lo he sentido mucho, chicos, pero hasta aquí podríamos llegar. Y a nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo. ¿Cómo lo ocultarán? Pues eso, subiendo el volumen del altavoz. Pero llegará un momento que, como tú bien has indicado, cuando el pan empieza a subir y este invierno veremos lo que pasa, a ver qué se les ocurre. Las sientes gringas se han escogido, la solución a corto plazo, y las sientes europeas se suben al carro y ya veremos, y ya veremos. Y si hay que aplicar violencia masiva contra los de abajo, pues se aplicará y punto, pelota. Porque es que siempre lo han hecho. Es decir, no... No es una novedad. No, no. La violencia contra los de abajo la van a aplicar de manera brutal. Eso yo lo tengo más claro que el agua. Por eso el rollo de escalar y si tienen que montar más historias para que haya algún tipo de escalamiento en la guerra, pues será, será.